Y hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Pues aquí estamos listitos, listitos para presentarles la nueva temporada que estaré jugando en OSM Contenido que estaré sacando para diferentes plataformas, para YouTube, para Instagram, para Facebook y pues para TikTok Así que estaremos sacando muchos videos y pues pasamos en contexto de qué les voy a presentar Esta temporada, como pueden ver ahí, tengo cuatro casillas, ya les voy a explicar más o menos de qué se trata este juego Pues vamos a entrar, por ejemplo, a este equipo que es el Chelsea, o sea, el mejor equipo de Inglaterra O sea, según yo, porque pues soy fan de este equipo Y pues bueno, les voy a comentar Yo agarré el Chelsea y vamos a jugar una liga, como pueden ver allí, ahorita estamos en cero punto Y pues lista de entrenadores, aquí están todos los entrenadores de todos, pues de diferentes países y todo eso Y pues el valor de equipo de cada equipo Por ejemplo, el mío, el mío está en pretemporada, o sea, toda la liga está en pretemporada Dan tres días y pues actualmente el mío se encuentra en la cuarta posición Con 140 millones de dólares que tengo pues en el juego, ¿no? O sea, en la vida real no me hubiera ido, no sé, a México, a Cancún con las cariñosas, ¿eh? Bueno, bueno, pasando en contexto Todos los equipos pues tienen diferente, o sea, han vendido jugadores y todo eso Como pueden ver aquí, lista de transferidores, puedes buscar los delanteros Puedes comprar, por ejemplo, a Encúnco, a Diego Jota, a Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo, perdón, pues también puedes comprar medios campistas Por ejemplo, Berratti por 37 millones Tú vas aquí con una monedita, monedita, no sé cómo se dice Bueno, una moneda y pues 37 millones puedes comprar También puedes comprar a Toni Kroos del Real Madrid por 24 millones Entonces puedes comprar a otros equipos, otros jugadores también Como por ejemplo, a Lava, Matix, Pau Torres, Temori, un montón También puedes comprar a Courtois, o sea, puedes comprar a todos estos, a Neber O sea, es súper fácil Aquí están todos los traspasos y muchos se preguntarán Oye, Kalahari, pero pues tú tienes este 140 millones Pues me muero, no Pues, por ejemplo, pudieron ver aquí, vendí a Tiago Silva Lo vendí por 14.4 millones A Santos también y otros jugadores Bueno, también puedo mandar a buscar jugadores, o sea, alertorio O sea, puedo mandar a buscar jugadores a diferentes países Puedo jugar y todo eso Puedo mandar también a mis jugadores a entrenar Por ejemplo, aquí tengo a estos Y pues, por ejemplo, voy a mandar a Sterling Entre 8 horas, pues ya estarán O sea, disponible de nuevo Como ustedes ven a Mandy Fofana, por ejemplo, ya terminó su entrenamiento Lo puse desde la mañana Ya terminó y pues hoy vamos a mandar a Cucurelia Entonces, chicos, esta es una liga que va a empezar desde la jornada 1 Como si pueden ver también Tenemos el equipo, pues tenemos Pocona porque vendimos Tenemos a Sterling, a Boomerang, yo a Félix Ya te aparecen todos esos Canté, Moe, Herbert, Kovac y Fernández Y pues, por ejemplo, Colibali, James, Fofana, Cucurelia Y pues otros, o sea, ¿me entienden? Pero también he vendido jugadores Entonces, este es mi equipo Por ejemplo, yo puedo poner mis alineaciones Puedo jugar un 4-3-3 Puedo jugar como yo quiera Y pues, puedo jugar más adelantado También puedes jugar de forma encerrada Por ejemplo, con 6-3-1 Entonces, tú vas aquí Y pones, por ejemplo, un delantero Voy a poner a Boomerang Porque pues, ahí se gol, ¿no? También puedes poner tus tácticas Disparar de repente Contraataque Puedes jugar por la banda También puedes jugar juego de pases También balones largos Que este, pues, no es como muy bueno, ¿no? Los defensas, volver rápido Los delanteros, proteger defensa, por ejemplo Defensa profunda Atacar con la defensa Marcando al contrario O sea, como para encerrarte Y fuera de juego Tú eliges si se valgan o no También tenemos aquí para Por ejemplo, para Pues, presionar arriba, ¿no? Y también para Poca presión O sea, para no subir mucho También podemos poner esto Por ejemplo, lo de Entradas Por ejemplo, puedes poner Este, normal También puedes poner con cuidado Cuando el álbitro es súper exagerado Normal es pues cuando están también normal Y agresivo, pues Y brusco, ¿vale? Por ejemplo, le voy a explicar ahí Mi álbitro, ahí pueden ver En abajo donde dice Versos Pues el álbitro va a ser súper O sea, estricto Porque está en rojo Entonces, pues Tengo, ¿no? Que ponerle Pues, normal O sea, que no me lo van a expulsar Si los mando agresivo Me los expulsan Entonces, chicos Estaré subiendo contenido Todos los días Del Chelsea De esta temporada A ver cómo me va Vamos a, pues, a esperar Hasta el último O sea, los jugadores Les puedes ir comprando Vendiendo y comprando Por ejemplo, yo tengo cuatro Porque te van a vender cuatro Este Por ejemplo, yo tengo allí Puedo vender este en cuatro Pues puedo venderlo De siete millones O sea, lo que yo quiera Y ir a comprar otro ¿Vale? Yo tengo 140 millones Como pueden ver aquí También me vienen patrocinadores O sea, yo tengo patrocinadores Que me pueda patrocinar Y todo ese rollo ¿Vale? Aquí están los patrocinadores Yo actualmente tengo Con los que genero más dinero Esto Esta liga empieza en dos días ¿Vale? Así que, chicos Nos vemos pasado mañana Para ver cómo vamos Cuando arranque la liga Y les tendré toda la información Ya saben Nos vemos en dos días